Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras ¿Por qué estoy tan triste en mi amor? Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo, las dejaste pa'l recuerdo Ve, aquella flor guardé, el diario de los dos Tu voz la llevaré, aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre, tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Ve, aquella flor guardé, el diario de los dos Tu voz la llevaré, aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre, tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras ¿Por qué estoy tan triste en mi amor? Que aquella flor y tu voz, ahora entiendo, las dejaste pa'l recuerdo Ve, aquella flor guardé, aquella flor guardé Ve, aquella flor guardé, en el diario de los dos Ve, tu voz la llevaré, aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre, tú sabes que siempre te amaré Y dime amor, ¿por qué no vienes?